Sí, hace un tiempo venimos trabajando en una iniciativa que tenía que ver de generar otra instancia más con lo que tenía que ver con el sistema de salud. Por eso hemos presentado un proyecto que tiene que ver la libreta social de salud para el adulto, que sería la continuación de la libreta infantil que se recibe cuando el recién nacido. ¿Por qué se piensa en esta iniciativa de contar con una libreta? Como iniciativa hemos tenido la experiencia en otras provincias, en otras localidades, que haya un seguimiento con una libreta que pueda ayudar al sistema integral de salud para el adulto, con la idea de que sea para mayores de 18 años, una vez que se cumpla la libreta infantil, con todos los requisitos, que se pueda seguir con otro seguimiento para ayuda. Primero, para el médico que recibe al paciente. Segundo, para que el paciente pueda tener un registro de su propia historia clínica y para que el sistema de salud empiece a estar integrado y sistematizado en un sistema que pueda ayudar tanto al paciente como al doctor en cualquier institución de la ciudad. ¿Esto sería exclusivamente para aquellos vecinos que acuden al sistema público? Sí, la idea es que poder que sea universal, que sea para todos, pero se arrancaría con el tema de las instituciones públicas, donde el Estado, a través de la Secretaría de Salud, sea la que otorgue esta libreta y las personas que asistan a los dispensarios o al hospital puedan tener este registro. ¿Dónde está funcionando el sistema interconectado informático? Por lo que hemos sabido es que el sistema de vacunación, por ejemplo, en todos los dispensarios de la ciudad sí está unificado. Pero bueno, queremos seguir avanzando para entregarle otra herramienta más al Estado para que pueda seguir trabajando en la salud integral. Bueno, ¿en qué ciudades ya se ha podido implementar este sistema? Esto está a nivel provincial en la provincia de Santa Fe y en la provincia de La Pampa, que hemos tenido como registro para poder seguir avanzando y lo hemos tomado como antecedente.